La Casa Ande dejó de ser puesto de vacunación contra influenza estacional a partir de este jueves. Ahora, si usted necesita la dosis, tendrá que acudir al vacunatorio que está diagonal al estadio municipal de Pérez Celedón. Avisar a la población, en efecto, la cantidad de personas que estaban llegando al puesto de Casa Ande, que está habilitado desde hace bastantes semanas, no era, digamos, suficiente. Entonces, decidimos que ahora solamente todas las personas que estén a derecho pueden ir al vacunatorio central de San Isidro, el que queda cerca del hospital Escalante Predicha. Esta vacunación estaba prevista inicialmente para seis semanas, pero todavía queda una buena cuota de vacunas. Casi cuatro mil dosis tenemos disponibles, de esas cuatro mil hay unas seiscientas, casi setecientas dosis, que son para niños, los más pequeñitos, que eran de cero a tres años, que les correspondía dos dosis, ¿verdad? A los que nunca se les había vacunado contra influenza, entonces eso está ahí. Entonces, diríamos que tenemos alrededor de tres mil dosis para el resto de la población. El avance de la vacunación contra COVID-19 en segundas dosis también colaboró para que se ubicara un solo centro para colocar la de la influenza estacional. Esta semana sí, esta semana sí, porque en los diferentes puntos del cantón estamos con lo de COVID, que estamos ahorita con muchas segundas dosis, entonces en este momento sí. Las autoridades fueron claras que es muy importante vacunarse contra la influenza.